www.bonitaradio.net Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del Internet. Y en Puerto Crítico, en Red Translocal. Ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico. Y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo. ¿Cómo estás? Saludos. Aquí listo para abarcar todo lo que está pasando. Dios mío. Semana tras semana, oye, de verdad que ni el disgusto cede, ni la perplejidad. Pero ya hablaremos de eso. Así mismo. Esta semana es una semana que ha sido muy dura, una semana, y bueno, todas las últimas semanas han sido muy duras. Y como tú dices, cada una que viene se pone peor en cuanto a muchas cosas, en cuanto al retorno de los reprimidos, que se destapa la reacción, el revanchismo de derechas que sale, el racismo que se expresa, el nazismo, como que ya lo podemos decir con nombre, apellido, que sale y se expresa y hasta ya tiene un espacio de poder muy claro. Y un espacio ya en lo que se podría decir en el mainstream del establishment estadounidense con la victoria de Trump. Y lo que ha surgido en los medios con este grupo que se llama Alternative Right, que desde ya habría que quitarles ese nombre y llamarles neonazis estadounidenses. Eso ha pasado también otras cosas como la lucha aquí en Puerto Rico en Peñuelas en contra de las cenizas tóxicas que están afectando a medio mundo, a todo Puerto Rico, y que en Peñuelas ya llevan tiempo luchando para que dejen de tirar las cenizas en la región porque están envenenando a todo el mundo. Estas cenizas se tiraban en República Dominicana y también en Puerto Rico se utilizan de diferentes maneras, entre ellas para rellenos en las construcciones que se hacen alrededor de todo Puerto Rico y rellenos de carretera, entre otras cosas. Así que ha habido unas manifestaciones muy grandes, han habido más de 20 arrestos, entre ellos se destacan, aunque no son los únicos, líderes comunitarios y también personas de la política como María de Luis de Santiago, entre otros. Y saludamos, digamos, a los que han estado protestando y nos solidarizamos con esa lucha, que es la lucha de todos nosotros. Y también nos interesa hablar sobre precisamente cómo este racismo, cómo estos grupos de supremacistas blancos y neonazis y de extrema derecha están resurgiendo ya desde hace unos años atrás, pero con esta victoria de Trump se siguen envalentonando y teniendo más capacidad de lucha y de llegar a donde quieren llegar en diferentes países, sobre todo en Europa y lugares como Australia, que eso pues hablaremos un poco porque tenemos allí Miguel y nos parece importante hablar sobre eso. Así que, de la manera que podríamos titular este programa, pues vamos a tener una conversación, Miguel y yo, sobre precisamente esta reacción a nivel mundial, estos grupos neonazis, pero también las luchas de resistencia que se dan contra las violencias que estamos viviendo, incluyendo las violencias ambientales como las que estamos viviendo con justicia ambiental y racismo ambiental como las que se viven en Peñuelas. Así que, ¿cómo empezar, Miguel? Yo, por un lado... Fíjate. Sí, te escucho. No, te escucho, te escucho, te escucho. Sí, por un lado, lo primero que me viene a la mente es precisamente las imágenes de esta persona, este portavoz del grupo Alternative Rights en los Estados Unidos y que hace una conferencia en un edificio que me parece un edificio federal, un edificio muy cerca precisamente de allí, de Capitol Hill, donde tranquilamente, o sea, sin ningún problema, elabora todo un argumento bastante torpe, diría yo, pero un argumento totalmente nazi sobre precisamente el derecho de los blancos a básicamente no solamente dominar sobre los demás, sino también expulsar a quien haya que expulsar y hasta liquidar a quien haya que liquidar para mantenerse en el poder. Y obviamente con toda una relectura de la historia de la humanidad que es totalmente racista, violenta, etc. Y obviamente con los saludos nazis que todo el mundo vio. Entre otras cosas, o sea, llama mucho la atención, uno sabe que estos grupos existen, pero ya verlos en una posición de mainstream ya es otra cosa. Y si en un momento alguien pensaba que Trump podía ser un tipo ambiguo, que tal vez se le podía dar una luz verde en términos de que realmente lo que hablaba era para poner, digamos, para tener ratings y demás, pues ya uno ve que de alguna manera, si bien sin duda ha sido un personaje de televisión y es un tipo ambiguo, también está bien claro que ya las personas que están nombrando para que lo asesoren en política pública, pues oye, ya estamos hablando de personas que son nazis, que son racistas claramente violentas, digamos, de derechas, pero de una derecha ya ultraderecha. Y esto es una declaración de guerra, me parece a mí, muy clara a todo el mundo, a toda persona que ni siquiera, o sea, a toda persona que tan siquiera piense en el prójimo como ser humano, ¿no? Y como una persona con derechos. Nada, un poco me estoy desahogando porque hay que hablar de estas cosas y hay que llevar a los medios, aunque sean medios como este, que no se escuchan tanto como se escucharía un medio de la radio comercial, pero hay que hablar de estas cosas y ver cómo vamos a enfrentar y ya esto de esperar para después y a ver qué pasa, pues se está haciendo tarde, no se puede esperar más. Hay que actuar y entre esas cosas actuar puedes movilizarse, aunque no es lo único. ¿Qué piensas, Miguel? Sí, pienso en varias cosas. Fíjate, la postura de esperar, Juanqui, que pareció darle, es como el próximo capítulo de una línea que hemos visto entre ciertos sectores de la intelectualidad local y menos local, que tienden a ser apologistas, algunos abiertamente, en otros pues utilizan la importancia de la duda, de la cautela, del análisis reflexivo, cosas con las cuales, ¿quién va a estar en contra de eso, no? Por supuesto, cualquier ejercicio intelectual aspira a eso, fantástico. Pero se utiliza esa especie de consenso, digamos, entre pensadores para más que esperar, fomentar una especie de cautela extrema, absoluta, que impide establecer modos de actuar, individual y colectivamente. Entonces, cuando uno ve la consecuencia de ese tipo de reacción, que ya empieza a tener bandos específicos, algunos no me sorprenden. O sea, esas han sido las líneas. Cada vez que ha habido un conflicto local o internacional, esa es la postura. O sea, de momento la academia pide tiempo, o los intelectuales piden tiempo, sin embargo, el resto del mundo sigue moviéndose, los labels llueven, las cosas empiezan a definir nombres, por gente a lo mejor menos capaz para nombrar y apalabrar. Pero pues, mientras tanto, la academia y el mundo intelectual pide tiempo. Claro, hay gente que claramente se salió de eso. Me preocupa porque veo esa línea resurgir en Puerto Rico, tanto como lo vemos en Estados Unidos. Y fantástico, en un mundo de debates abiertos, donde se atesora la pluralidad, el encuentro de ideas, incluso pues los debates álgidos, duros, artisonantes si es necesario, eso es parte de los registros de expresión, todo eso es fantástico. Pero el problema es que empieza a ser una postura dominante casi, Juanqui. Y entonces pues, podríamos invertir en alguna parte del programa en hablar de los trogloditas del patio y los trogloditas del trumpismo americano y de cómo los sectores más de los extremos de una derecha, que ya no es ni pintoresca, asusta, es lo que es. Podemos hablar de eso, pero yo sigo pensando que el área más problemática ahora mismo de cara a uno, primero, encontrar coordenadas con las cuales entender lo que está pasando alrededor en tiempo presente. Porque eso es una necesidad, es una habilidad que tenemos que cultivar. Y segundo, en función de la necesidad de actuar, veo como que lo más peligroso ahora mismo son estas invitaciones a posponer el ponerle palabras a las cosas, al tener cuidado con qué se dice, a no tomar el nombre fascista tan livianamente, que eso tiene un contexto histórico. Y de momento hay tantos matices, tanta necesidad de reconocer tanta opinión a la misma vez y con el mismo peso, que relativiza básicamente cualquier esfuerzo de entender y luego de actuar. Y esos grupos vienen de muchas maneras. Entonces, usualmente, pues, una de las quejas es las redes sociales como un instrumento de desinformación y no ven otras cosas que las redes sociales producen, lo cual lleva a reiterar la supremacía de la academia como el lugar, el centro desde donde se apalabran las cosas y la academia, entonces, pide tiempo. Cierto. Y lo tercero es el comentario cada vez más común de que asumir posturas o trabajar desde algún nivel de certeza operacional, no estamos hablando de ser obstuso, no estamos hablando de ser testarudo, no estamos hablando de cegarse, escuchar las opiniones adversas a la de uno, no, pero que de momento operar desde la certeza, aunque sea provisional, que eso es malo. Entonces, ahí te digo yo, en medio del problema político presente y los problemas políticos futuros que ya empiezan a alinearse en el horizonte, ¿qué valor tienen ese tipo de discurso? ¿Por qué se trae? O sea, ¿cuándo es que las personas van a entonces darse cuenta que estamos en una situación de emergencia, que hace rato que estamos en una situación de emergencia y que solo nuestros respectivos privilegios fueron los que básicamente enmascaran el hecho de que esa emergencia no estaba ahí? O sea, porque de todas las voces que gritan ahora mismo, las que más me encantan son las personas que dicen, ¿ahora es que ustedes están gritando? Si nosotros llevamos tiempo padeciendo esto. Y nadie decía nada. O sea, a mí me interesa más esa gente que, oye, no están en la academia, fíjate. Están en otros lugares. Y no digo que esto es la calle versus la academia, el mundo intelectual versus la palabra. O sea, yo no, esas oposiciones no me interesan. Pero, coño, llegué un momento que ya, o sea, las líneas de este centrismo, wow, esta ética de maestrito de salón hogar de segundo grado empieza de verdad a molestar y empieza a verse como que el verdadero problema que tenemos aquí al frente, Juanqui. Ese es mi primer buche. No, no, buenísimo. Yo creo que... Me lo tenía que sacar. Sí, y yo creo que precisamente esa discusión también se está dando en Estados Unidos, precisamente con el término de normalizing. Es decir, cómo evitamos normalizar lo que está ocurriendo. Porque esos llamados precisamente a pensar, como si esto otro no fuera a pensar, obviamente. A pensar, a esperar, pensar, ver cómo ocurren las cosas antes de reaccionar, antes de actuar y demás. Pues, obviamente, al final está normalizando algo que tiene que radicalizarse y algo que tiene que ser totalmente problematizado, porque obviamente no estamos en tiempos. Ahora digo yo, sí estamos en tiempos críticos de crisis. Y bien sabemos que hay grupos que siempre han estado en crisis, ¿no? Eso está claro. Pero ahora todo el mundo está en crisis y hay que reconocerlo. Y por lo tanto, hay que politizarnos de la manera más rápida posible. Hay que movilizarnos. Y hay que enfatizar precisamente. Cuando yo... A veces menciono el amor y alguien puede pensar que vos verías hablando de esto. No, no, no. Pero es que hay que radicalizarnos al punto de que precisamente el llamado al amor es ese, el llamado a tú salir a pelear por los demás y a pelear por tu vecino y a agarrar a los tuyos y reconocerte en ese proceso. Porque si no, de veras, que ya no es tiempo de pensar y ver cómo esto le afecta a uno ni al otro. No, 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 no. Entonces, lo que tú hablas del privilegio, pues yo creo que es bien importante porque al final yo creo que esto también habla unos miedos internalizados de que esto está removiéndolos de esa comodidad y que los obliga entonces a poner en peligro sus trabajos, sus privilegios, sus ascensos, sus posibilidades de empleo a los que no tienen empleo, etcétera. Y obviamente... Que te digan ideólogos, que te dicen ideólogos, maniqueístas, y tú que estás a chillar y a llorar. Exactamente. En lugar de resistir y refutar ese tipo de acusados. Exacto. Y como ha sido... De momento, el mundo de los intelectuales... Es cierto. Es un mundo de miedo. Sí, es un mundo de miedo. Y entonces, como lamentablemente parte del trabajo intelectual ha sido, que es importantísimo, pero ha sido... O sea, la crítica a veces se ha convertido en ser un policía de lo que dicen los demás. Lo que dicen los demás, ya sea activista, ya sean colegas, ya sean otros intelectuales, ya... Pues entonces... O dos idiotas en un programa de radio. O dos idiotas en un programa de radio. Exacto. Por internet. Exacto. Por internet, exactamente. Entonces, te conviertes en... Acabas siendo tu propio policía. Porque no te atreves a tomar una postura clara y dura. Y entonces, pues, te quedas en la ambigüedad. Eso también ocurre, yo creo. O sea, de alguna manera, el policía está ahí y acaba, pues, dando cantazos y no permite que entonces apruebes unas posturas claras de los demás que están al final, son los que están cogiendo palo también. O que tengas un mecanismo provisional de acción. O sea... Correcto. O sea, en el juego político y en el juego cotidiano, hay que tener rutas provisionales. O sea, no hay otra. El tiempo no se puede detener. O sea, el privilegio de vamos a esperar al próximo semestre del mundo y del itinerario académico, no existe en el itinerario político. Cierto. ¿Ok? Y en el cotidiano de los cuerpos que se lo sufren, las consecuencias. Por lo cual, hay unos niveles de responsabilidad empotrados en ese pensamiento, por vía del privilegio, que es que, de verdad, es lo que me está sacando el monstruo a mí en estos días, es eso. No es ni siquiera los excesos de estos fachas de los trompistas, que sí tienen un elemento de asco mayúsculo. Es ese otro lado. Porque se parece a muchas voces que también existieron en los años 30, cuando ya era inminente que algo muy oscuro estaba pasándole al mundo, no solo a Europa. No sé. Veo que se está moviendo esto a otra fase. Juanqui. O sea, está lo del normalizing, el discurso de la normalización. Fine. Pero ahora, como dijo una compañera en las redes sociales ayer, ahora estamos hablando de gaslighting. O sea, de que incluso este tono estridente que estoy utilizando y emocional para expresar mi indignación, la respuesta, ay, papa, ¿qué te pasa? Vas a las revoluciones. Las cosas no son así. Es que tú estás exagerando. O sea, eso está en tu mente. Es un problema tuyo. Es que sí hay. No, no, no. Estás muy, te estás identificando muy, muy emocionalmente con la situación. Tienes que apartarte. Tienes que recuperar tu coordenada racional, académica, intelectual. Oye, fuck that shit. O sea, de verdad. Y lo digo abiertamente. O sea, me parece que no hay nada absolutamente rescatable de esa posición. Y de nuevo, no tiene que ver con, o sea, no estamos hablando de cancelar la necesidad de escucharnos, de exponernos a matices. Nada de eso. ¿OK? Esa es la línea fácil. Por ahí es que se van siempre. No es eso. Estamos hablando de que hay que tener modos para actuar provisionalmente. En lo que se van llegando a las conclusiones. Y además, las conclusiones siempre se van a estar revisando sobre la marcha todo el tiempo. Nadie está en contra de eso. Definitivo. Con eso, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Una vez, alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Cultureate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista. Porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Cultureate en directo a través de bonitarradio.net o por Tuning Radio. Podcast a través de la aplicación iTunes e Evox y el canal de Bonita Radio de YouTube. ¿Estamos grabando? Creo que estamos grabando. Hola, soy el Dr. Rick Toffan. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico, Roba Neno. Y puedes escuchar la pizzería de todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... Mario. Mi nombre es Jeff. En What The Phone tenemos secciones de... Juegos, películas, series, cómics y... Secciones de... Vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Este es sólo el comienzo. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación. Químicos. Basura. Plásticos. Humo. Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente. El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuno. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e e-books o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de estas semanas de reacción y violencia que estamos viviendo. Y estábamos hablando, entre otras cosas, yo le llamaría de, entre, otra forma de llamarlo es la responsabilidad de las y los escritores, la responsabilidad de los y los académicos y los intelectuales en precisamente tomar postura, en ver cómo están o no están apoyando esta violencia en las diferentes maneras de llamados a la calma o llamados a pensar sin actuar o movilizarse. Es precisamente el llamado a desmovilizarse, a veces hasta retirarse para pensar y ver cómo pasan las cosas. El problema es que el ver cómo pasan las cosas, pues no deja de que las cosas pasen. Y muchas veces, a veces, si no estás en el proceso de la lucha, no vas a ver cómo ocurren esas cosas. Y pienso ahora mismo en lo que está ocurriendo en Standing Rock, porque vuelvo a Estados Unidos porque me parece que es importante, porque está conectado precisamente, está en Standing Rock con lo que ocurre en Puerto Rico. Y bueno, ya que mañana es el día de mañana y que ya tú lo estás viviendo, habría que mencionar ese jeroglifo social y político que es el pavo. Un pavo que significa tanto a nivel de jeroglifo social y político genocidio como ecocidio, en términos de lo que eso ha significado en la historia de los Estados Unidos y el exterminio, digamos, de cantidad de grupos indígenas. Y también, pues, lo que eso significa en términos de la destrucción ambiental, no solamente con la reproducción y comida en términos de los pavos, sino lo que está ocurriendo en Standing Rock y en la destrucción de los cuerpos de agua. No solamente ahí, pero alrededor del mundo. Y la lucha que se está dando, con una represión que cada vez se agudiza. Y ya una persona creo que perdió el brazo con un bombazo que metieron la policía. Esto bajo Obama. Y también habría que decir que la represión que está ocurriendo en las protestas y manifestaciones en Peñuelas es bajo los populares. Todavía Trump no está en el poder y todavía Obama, perdóname, y todavía Ricardo Rosselló no está gobernando. Y esto está ocurriendo bajo los populares. Y me parece eso importante porque hay que hacer esas conexiones, ni hablar de la relación entre colonialismo indígena y todo lo que es las reservaciones y, bueno, el territorio de Puerto Rico y lo que eso implica en términos también de colonialismo. En fin, que todas esas violencias están conectadas y tenemos que conectarlas, así como las violencias que cada vez más vemos claramente del racismo y los fundamentalismos que se atrincheran y que se casan con Trump también están casándose en términos, sobre todo, en lo que es el fundamentalismo cristiano en Puerto Rico con toda la homofobia violenta, con todo el machismo violento que también va a estar casado con las políticas de Ricardo Rosselló. Y me parece que todo eso hay que estar muy alerta, y más que alerta, escribirlo ya no con eufemismos. ¿Ya se está llamando a que no sea la Alternative Right? Pues muy bien, hablemos de nazismo, neonazismo, hablemos de racismo, hablemos de odio a los gays, hablemos de odio a las mujeres. Supremacismo blanco. Supremacismo blanco, exacto, porque es que hay que decirlo, y no es exageraciones, y si nos dicen exagerado, pues vamos a debatir. Pero ya no podemos seguir con los eufemismos, y yo creo que aquí somos expertos en eso. Si ya el eufemismo mayor, que es el Estado Libre Asociado, ha volado en canto, vamos a seguir volando en canto esos eufemismos, porque ahí la violencia se esconde y se atrinchera. Entonces la manera de escribir me parece que también va a ser importante, tanto en los medios rotativos del país como en los medios alternativos, cómo ese lenguaje tiene que ir cambiando también hacia unos lenguajes que no escondan y muestren las cosas tal como son. No sé, no me parece que es fácil, pero hay que hacerlo. El problema es que fíjate cómo se parecen los lenguajes, o sea, los llamados a la cautela que escuchamos de sectores disque progresistas. O sea, cuando se trata el caso específico de la ceniza, o sea, el discurso oficial entra de la siguiente manera. O sea, se dice, se ponen en duda las evidencias científicas de que hay un problema de salud y medioambiental a largo y corto plazo. Si se empieza, ese es lo primero. Ah, y mira cómo se parece eso a cuestionar cualquier argumento que sugiera certeza en torno a una parcela muy definitiva de conocimiento. No, pues vamos a cuestionar esa certeza, vamos a cuestionar la ciencia y los científicos del argumento de que esto es veneno. Lo segundo, vamos a deslegitimar a los grupos que usualmente dicen presentes a la hora de darle vida y cuerpo a las protestas. Ah, pues esos son unos revoltosos, se quejan de todo, y vienen pues todos los argumentos clase medieros de que en vez de dedicarse a trabajar y a producir para este país, o el echar parlantismo, o el empresarismo a los lúgaros, que hizo unas manifestaciones ahí bien tenues, como para tratar de aparecer de nuevo en los medios, porque tú sabes, ella vive de eso, de estar caliente en las redes sociales. Si se enfría, imagínate, sufre. Entonces, cuando empezamos a ver el paralelo entre un lado y otro, pues los discursos dicen que del progresismo cauto, irresponsable y sobrio, se parecen mucho al discurso oficialista, que invalida cualquier escenario de opresión, cualquier escenario de abuso. Ayer en la televisión yo escuchaba a la directora del grupo de transición de Trump, que era la directora de campaña antes, diciendo que mira cómo trastocaba toda la discursividad, digamos, de la opresión. Ella decía, bendito, la familia de Trump, su esposa y su hijo, están aterrorizados con esas manifestaciones en las afueras de su edificio en Nueva York. Aquí vamos a bajar el tono, o sea, todo este tono confrontacional, dijo ella, estoy citando, este tono confrontacional de los manifestantes. Estados Unidos es un país de gente que se escucha. Este no es el país que nosotros queremos validar, al contrario. Y mira, los inmigrantes y los grupos minoritarios no tienen que tener miedo, lo que tienen que hacer es sumarse a la conversación de Mr. Trump. Eso fue lo que ella dijo en PBS NewsHour. Y me tocó a mí escuchar eso, qué sé yo, media hora, 40 minutos de entrevista, yo, tú sabes, tirando los metos al televisor, puedo decir. O sea, cuando escucho ese tipo de argumentos, yo digo, pues, así es que están sonando nuestros intelectuales queridos. O sea, de aquí y de allá. O sea, gente que uno esperaría reacciones un poquito, otros no me sorprende, pero gente que uno esperaría unas reacciones un poquito, al menos, no sé, más cautelosas en su entreguismo o en su afán normalizador o en su gaslighting de los procesos emocionales que crea esto en todos nosotros, en todos los que nos sentimos de alguna manera target. O sea, no, lo que sale es un discurso muy parecido a cómo habla el trumpismo. O sea, no existe la opresión, no existe la violencia, está en tu mente. Ese es el mensaje. Ah, y la ciencia que estás usando es mala ciencia porque la realidad es otra y aquí están los datos. Y de momento, Pakatún se invisibiliza todo. Lo mismo que pasa en Australia con los campos de concentración, que no son una realidad remota, imaginaria. Aquí ya existen y son tolerados tanto por el centro izquierda como por la derecha. Tú sabes. ¿Campos de concentración, Miguel, aborígenes de los indígenas o en general? No, aquí básicamente el mensaje es fomentar una especie de paranoia histórica de que el país va a ser invadido por toda esa muchedumbre asiática, que son muchos más cuerpos y por ende le tienen terror. Estos hombres blancos andan asustados desde que llegaron aquí, arrebataron tierra y mataron gente, pues saben que les puede pasar lo mismo a ellos. Es decir, que desde esa paranoia se crea todo el concepto de la vigilancia de las fronteras y de los bordes, muy parecido a Trump y sus muros contra los mexicanos, que son violadores y narcotraficantes y lo que sea, en su imaginación. Y aquí pues se crean en unas islas fuera de Australia, usando muy inspirados en cómo Estados Unidos manejaba también con el patio, la cuestión de las torturas fuera de territorio nacional. Pues tienen unas islas allá en Papua Guinea o en medio de la nada, donde tienen básicamente campos de detención. Cualquier persona que es sorprendida entrando a Australia, en alta mar, los llevan directamente ahí. Y es detención indefinida y es un recurso de deterrence. La idea es que enviar el mensaje de que en Australia no te van a dejar quedarte aquí y tienen, qué sé yo, como dos mil personas allí metidas, no son tantos, podrían ser fácilmente absorbibles en este vasto territorio australiano, pero los tienen allí metidos, niños incluso, familias enteras, sin ningún tipo de posibilidad de que entren al país. Y la idea es que si ustedes se quieren regresar a su lugar de origen, donde te pueden matar, donde huiste bajo condiciones extremas, pues te vamos a ayudar a que regreses, pero no te vamos a dejar que entres a Australia. Mientras tanto te quedas aquí. Y hay gente que lleva tres, cuatro años allí metido. Y eso está normalizado en todo el discurso mediático aquí y todo el mundo lo ve como una operación. O sea, los eufenismos llueven. Y ahí mi virulencia contra estas palabritas suaves y la cautela y las certezas y los siete culos, porque esa es la palabra. O sea, a cada cosa hay que ponerles nombre. Es un campo de concentración, no están vigilando fronteras y no son enemigos de los cuales nos estamos defendiendo. Son cuerpos expulsados por los abusos y las violencias de la economía, de las guerras y de todo lo que está pasando en el mundo. O sea, y aquí te digo, Naomi Klein el otro día dijo, que en Estados Unidos la posibilidad es que Trump lo haga. Aquí en Australia ustedes llevan haciendo esto desde hace cuatro años. Y se lo dijo así en vivo en televisión al público australiano. Lo dijo Naomi Klein. La mayoría, oh sí, la mayoría del país está de acuerdo, no con Naomi Klein, sino con la idea de que hay que protegernos de Asia. O sea, el mismo lugar de donde sacan dinero para, porque esos son los compradores de sus minerías, ahí están también los inversionistas de su mercado de bienes raíces. O sea, de donde mismo vienen los pillos que los van a invadir, los van a hacer minoría blanca en su propio país, de donde vienen todas esas amenazas imaginarias, ahí también está la fuente de dinero que el país celebra. Y nada, después volvemos a ese escenario que es complejísimo, pero te lo digo porque esto ya empieza, esto de Trump empieza a tener, empieza a descoñetar un montón de discursos de derecha alrededor del mundo, que se sienten ahora como copycat, invocados, llamados, interpelados a, tú sabes, a asumir las armas, a volcar todo su veneno cada vez de manera más y más pública. O sea que lo de los eufemismos que me quejo ya están hasta desapareciendo, Juanqui. Los eufemismos ya los están dejando a un lado. Es más, lo del eufemismo parece ser una etapa que ya estamos superando, porque ahora vamos a empezar también a insultar de frente con nombre y apellido. Bueno, yo creo que la derecha ya está dejando los eufemismos. La cosa es ver cómo de acá los liberales e intelectuales, académicos, entre otros, pues los sueltan, porque me parece que sí, tienes razón. Y yo creo que es bien importante lo que acabas de decir de Australia, precisamente por lo que has dicho. Yo creo que esto ya está cogiendo un aspecto global, que lo tenemos muy claro, todas las derechas, todas las posibilidades de triunfo, cómo los nacionalismos están atrinchados. Y no estamos hablando de nacionalismo, de liberación nacional, de izquierda, con una visión socialista, ni mucho menos. Estamos hablando de nacionalismo, obviamente, supremacista, blanco. Y que hay una reacción enorme contra precisamente todos los de afuera, entre comillas. Es decir, todos los refugiados inmigrantes, entre otros, muy duros. Hace poco sale que Marine Le Pen tiene unas posibilidades de triunfo muy grandes. A Sarkozy le ganaron, pero siempre dentro de la derecha. Es decir, la izquierda en Francia no parece que no tiene ningún tipo de opción. Y se va a quedar la cosa dentro de las derechas. Y es posible que sea la derecha más recalcitrante que triunfe. Estoy hablando de Francia, pero obviamente esto se refleja en muchas partes del mundo ya. Y lo que viene no va a ser fácil. Sabemos que Putin tiene una cantidad de políticas anti-gay, fachas que llevan años ocurriendo en Rusia. Y esto también sigue adelante. Es decir, que la cosa no está nada fácil. Y como bien estás diciendo, los eufemismos ya volaron en canto en una parte, digamos, del espectro político. Hace falta que vuelen en canto en las otras partes del espectro político. Y aquí quería reconocer también, fíjate, el otro día mencionamos, y aquí lo hemos mencionado muchas veces, la importancia, la interseccionalidad de las luchas. Seguro. Y quiero reconocer a Pedro Julio, que también fue hoy a presar. Hoy lo metieron preso también junto a María de Lourdes Santiago. Y Pedro Julio Serrano ha sido una persona que él estaba hoy en Peñuelas. Esto no era una lucha gay, digamos. Es una lucha de todo el mundo. Y él estaba allí. Y yo creo que eso es muy importante, porque a la hora de reconocer a las personas, pues aquí estamos viendo cómo se están. Estamos reconociendo que todas estas luchas están interconectadas. Todas las opresiones están interconectadas. Y tenemos que unirnos en tanto en la lucha por las comunidades LGBTT como en esta. Y ahí pues estaba él, digamos, como una representación. Y estoy seguro que habían otras personas envueltas, pero, digamos, se destaca porque obviamente es una figura pública. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en un momento. Llegó tu programa deportivo. Tu programa. Espérate, espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo, ¿sisto? Vamos a cambiarle esto. Aquí en el añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los box de Milwaukee. Apúntalo. El 12 de diciembre. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. Ya ves, esto, entrevista y mucho más. Te lo traemos aquí en el añadido. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí, la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No, 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 no. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¿Qué chaviendas? Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet, con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Musicaliza es un podcast de música alternativa alrededor del mundo más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez en vivo por TuneIn Radio y como podcast por iTunes. Y regresamos a Puerto Crítico. Miguel Rodríguez Casellas y Juan Carlos Rivera Juanqui conversando sobre esta semana de violencias y reacciones tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, pero también los efectos que eso tiene en todo el mundo, incluyendo pues obviamente Australia, que es en donde tú estás y me parece que es bien importante tener esos análisis o por lo menos estas miradas para reconocernos más allá de nuestras fronteras, digamos, y ver que este fenómeno no va mucho más allá de la cuestión local y la cuestión de Estados Unidos, sino que ya es una cuestión global de mucho odio y que llama también a tomar unas posturas claras. Estaba hablando de la interseccionalidad de luchas y las diferentes personas que han tomado presa. Interesante también cómo diferentes debates están surgiendo en esta lucha. Los camioneros, por ejemplo, queriendo meter las cenizas en donde ellos las depositan, las personas de Peñuelas y de todo Puerto Rico que se están presentando allí, los diferentes manifestantes que quieren pararlo. Y entonces cómo, de alguna manera, la identificación, que no entiendo, o digamos, no debo decir no entiendo, obviamente están los intereses económicos de los camioneros en términos de sus trabajos y demás, pero también está la identificación de los camioneros con, ya dependiendo si son camioneros independientes o si son camioneros de la misma empresa, con la empresa. O sea, todos esos debates que se dan, es importante ver estas contradicciones y a la misma vez cómo uno las agudiza para que se pare este tipo de acciones y que se sienta, digamos, el gobierno responsable en todo esto, porque le están echando, digamos, los camioneros, que si bien yo no me identifico con ellos porque quieren meter las cenizas en donde, digamos, quieren, en donde las están depositando, son, de alguna manera, los que el enfoque de los medios, cuando debe ser el gobierno de Puerto Rico, el Estado, que no, que ha permitido, digamos, y no ha parado a esta empresa a que tire las cenizas. Que yo sepa, todavía no han ido hacia el gobierno, digamos, hacia el Estado, hacia los diferentes representantes a preguntarle o exigirle que qué es lo que está ocurriendo y cómo es que se permite todavía esta práctica cuando ha habido cantidad, y aquí quiero reconocer al Centro de Periodismo Investigativo, cantidad de artículos e investigaciones periodísticas que demuestran de manera muy clara cómo esto está destruyendo la salud de medio mundo y, obviamente, con un efecto ambiental terrible, tanto a largo plazo como a corto plazo. Bueno, Miguel, en cuanto a todo esto, yo creo que... Ah, perdóname, te escucho, te escucho. No, no, dime, dime, dime. No, 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 iba a brincar a la importancia... Que yo creo que, realmente, cada vez más se hace, un poco hablando sobre el rol de los y las intelectuales, las escritoras, etcétera. Y esto podrá ser un llamado a... Ah, ¿verdad? ¿Quieres hablar del rol político y quieres que se haga, digamos, el panfleto y demás? Pero, ¿sabes qué? Sí, lo reconozco. Yo creo que es hora de comenzar a crear publicaciones que suenen literalmente panfletos en términos de su grosor y de que sea, no quiero decir la palabra didáctico, pero sí de que se explique. Y yo creo que las diferentes cosas que están ocurriendo y yo creo que hay que ya romper los espacios tanto de la academia como de tradicionales en los que hemos estado envueltos para publicar otras cosas y abrir nuevos espacios de discusión porque estas cosas hay que hablarlas cada vez más y denunciar y explicar y seguir denunciando y llegar a los diferentes públicos. Y si hay que meterse en las iglesias pentecostales también, pues, habrá que hacerlo. No sé. ¿Qué tú crees? Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. O sea, hay una... Un componente de la conversación que se tiene ahora después de la debacle o el triunfo de Trump es que es la mirada a los medios de comunicación de cuánto informaron, cuánto desinformaron, cuánto se alinearon a favor de una agenda partidista. En este caso, la candidata Hillary Clinton y entonces ignoraron otras audiencias, otros mensajes, otros foros de discusión o temas que había que traer a la conversación. ¿Cuánto de los medios de comunicación aporta en los fact-checks y, digamos, toda la infraestructura de corroboración de la información que trasciende, que se mueve, que circula? Se habló de eso, como también está el debate de que las redes sociales aportaron no necesariamente lucidez, sino una especie de canal virulento para desinformar, para enviar noticias falsas, de medios falsos y qué sé yo. Entonces, a mí lo que me preocupa de ese debate es que, de nuevo, parecería venir de los cuadros editoriales de los periódicos, que como tú sabes, han sufrido muchísimo, o de los medios, digamos, de noticias, que han sufrido muchísimo la erosión de audiencias que tenían ahí y eso, pues, impide que puedan realmente capturar anunciantes y demás y rompe todas las reglas y demás. Entonces, pues, yo como que desconfío un poco de esa queja de que hay que volver al periodismo tradicional y qué sé yo, porque ahí aparece la figura del editor y por encima del editor la de sus jefes, que terminan siendo, tú sabes, comisarios de barrio político, a su vez, o peor aún, representantes de los intereses de sus clases sociales. Y como aquí sí hay un subtracto de discusión de clases en todo esto, o sea, crisis política, crisis medioambiental, crisis discursiva, hay unos elementos de clases más allá de los de raza y de otras identidades que vienen, pues yo sí creo que hay que seguir cuestionando la independencia o la autonomía o incluso la autoridad de los medios tradicionales de producción de noticias. Y también hay que, ¿verdad?, coger con pinzas la crítica esta firulenta de que las redes sociales equivalen a embrutecimiento, a falta de rigor, a todas, a distribuir estridencias y toda esa especie de desautorización que, de nuevo, para mí es parte de los mismos vendedores de la desmovilización como argumento y como la ruta a que hay que seguir, ¿verdad? Vamos a separarnos, vamos a esperar. Así que por ahí hay algo. en Australia, te voy a decir, uno de los componentes importantes en mantener todavía algún tipo de vitalidad en la discusión política y en la conversación nacional es las estaciones de televisión y radio que pertenecen al Estado. Guau, qué bien. Porque los periódicos aquí son, los periódicos, sí, Y es un poco el modelo de la BBC inglés que, aunque, a diferencia del modelo español que ha sido colonizado por el Partido Popular o los medios como El País que es una vergüenza ahora mismo, ahí sí, hablando de panfletos, esos son medios tradicionales que se han convertido en panfletos, tú sabes. Y acá nosotros con mucho miedo de usar la palabra panfleto que no debemos usar y qué sé yo, que no debemos decir didáctico, decías tú ahorita y sin embargo estos medios ya, piden perdón y permiso para hacer eso. Por la calle en medio. Por la calle en medio. Entonces, acá la ABC, la australiana, que es el equivalente a lo que sería la BBC en Inglaterra, es un medio independiente extraordinario con muy buena reputación, es multiplataforma, por lo cual tiene también presencia en las redes y demás y tienen su propio site, tú puedes bajar los programas, unos criterios de curadoría extraordinarios a la hora de seleccionar documentales, reportajes, crean sus propios vehículos de producción a nivel de documentales y de programas educativos muy buenos y ese lugar obviamente es atacado por la derecha aquí cada vez que hay un lío porque se considera una especie de guarida de rojos y de izquierdosos y de pelús, como dirían allá la gata persa que regresa ahora de nuevo a los pasillos de la fortaleza, el querido Marcos Rodríguez Ema. sí que hay que ver también qué pasa en Puerto Rico, cuáles son las alternativas a los medios tradicionales porque, y sí, coincido contigo, el Centro de Periodismo Investigativo hace una labor extraordinaria, pero pues, no tenemos muchas alternativas en la realidad, a nivel de medios de información, Juanqui, estamos como que en una gran crisis, o sea, la prensa no hace las preguntas que tiene que hacer, hay muchas razones ahí, ¿cómo tú lo ves? No, 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 totalmente, estamos en una gigante, una gran crisis en eso y yo creo que lamentablemente, o sea, no, o sea, por un lado, yo creo que eso está bien claro y uno cuando en los medios, en las redes sociales, mucha gente lo dice, periodistas también que están activos en las redes sociales lo dicen, aquí el periodismo no vale trechado, ¿por qué no se preguntó esto? ¿por qué no se hizo lo otro? A veces me pregunto y yo sé que es fácil preguntárselo y en parte sé la respuesta, pero caramba, ¿por qué no entonces los creamos? Y claro, eso exige tiempo, eso exige dinero, eso exige recursos, eso exige demás, bueno, pero algo se podría hacer para crearlos, yo creo que aquí hay una capacidad enorme en términos de periodistas y hombres y mujeres que tienen una trayectoria muy buena, también jóvenes que tienen una muy buena trayectoria, algunos de los del Centro de Periodismo Investigativo son jóvenes que están haciendo una labor impresionante, exactamente, Joel, por ejemplo, Sintrón, entre otros que ha estado aquí con nosotros, o sea, me parece que se pueden hacer cosas, se pueden hacer, este es el momento de crear los colectivos de cooperativa, de hacer, de hacer, porque es un momento tanto crítico en términos económicos como de políticos y de información y son los momentos de hacer las cooperativas, son los momentos de crear los medios alternativos, los periódicos nuevos y si son digitales, pues son digitales porque no hay chavos, pues bien, y si hay que ganarse menos, pues bueno, pues óyeme, hay que hacerlo porque se nos va mucho y déjame decirte, el control que tiene el Nuevo Día y el vocero aquí es absoluto y es increíble y tampoco Metro se va a poner a comprometerse con las causas sociales, Noticier fue comprado por el mismo Ferrer, entonces, óyeme, y no es que no salga nada en esos medios, pero bien sabemos en dónde están sus intereses y no puede ser. Sí, hay filtro. Sí, hay filtro y entonces lo que hay por ahí pues son semanarios que está bien, está chévere, pero 80 grados no lo es todo, Puerto Crítico no lo es todo, compartir el vivir no lo es todo, es decir, hay que crear nuevos medios, se tienen que reproducir y tenemos que inventarnos cosas, muchas actividades, pero yo... Y por eso es que lo de Peñuelas es importante porque, o sea, en el programa llevamos ya casi una cantaleta, habría que decir, pues que hay que remodelar el lenguaje de las luchas políticas, el lenguaje de lo político incluso, de que tenemos que reconocer nuevas audiencias, hemos tenido distintos tonos en los programas, o sea, desde arrancarnos las vestiduras cuando sentimos que hay que hacerlo violentamente, a los mea culpa, a los análisis reflexivos, lo que sea, dependiendo de cómo nos toma el día y los invitados que tenemos, fine, pero la realidad es que los procesos políticos son messy, son convolutos, son... no son... no es una cocinita donde puedes sacar los ingredientes en el orden que tú quieres, ¿verdad? Y lavar los trastes al final cuando terminaste de cocinar. No, son procesos sucios y entonces las mechas, los detonadores, lo que sirve para que ciertas cosas muy abstractas, muy discursivas, quizás, empiecen a tener fuerza material y la gente los entienda y vean sus cuerpos en la línea de fuego y sus vidas completas. O sea, eso que... O sea, a veces requiere, pues, que eventos como, pues, una ceniza que quieren plantar en un barrio que no tiene las herramientas jurídico o económicas para defenderse, que eso lance a la gente, que eso sea el detonador, es bien importante. Y hay que... O sea, no podemos ser las voces puristas que estén buscando la oportunidad perfecta, que tengan la nota al calce adecuada de tal año, de tal autor, de tal figura de autoridad que yo conozco, pero tú no, ¿sabes? Que va a invalidar y va a desmovilizar y va a criticar. Porque me parece que ese es el... Si vamos a hablar de algún efecto de la hiperdiscursividad de las redes sociales, es ese. Es cierto. Que crea una especie de nube de opiniones falsas, cierto, que puede llevar a la desmovilización, aparte, pues, la homofilia, que cada cual esté en su ecochamber escuchándose a sí mismo o a sus panas, que eso es un problema. Los reconocemos. Sí. No sé. Te iba a decir, Juan, un aspecto que me parece interesantísimo de la discusión acá en Australia con respecto al cambio de Trump es cómo el rol de Australia en la región se tendría o no que redefinir. Hay unos partidarios solamente identificados con la derecha, pero aún con el laborismo, los sectores más conservadores del laborismo, que piensan que la defensa de Australia frente a esa eterna amenaza asiática, porque eso es lo que se juega aquí mucho, esa especie de paranoia, es administrada por Estados Unidos y que necesitan a Estados Unidos siempre como herramienta militar para que los proteja, sobre todo frente a la violencia de China en el Mar del Sur y todos sus deseos imperialistas reales o imaginarios en la zona. y por otro lado está la parte pragmática económica que también la puedes encontrar en la derecha liberal como lo entienden acá los anglosajones como en los sectores laboristas de que no, de que hay que mantener, estrechar nuestros lazos con China porque nuestro desarrollo económico depende de ese intercambio. Entonces, el bienestar económico de Australia está en China básicamente en sus intercambios materiales e inmateriales y demás por todo el tema de que Australia es como una especie de banco de propiedades para poner el dinero chino aquí en lugar seguro ante las dudas que tienen los sectores privilegiados en China. Está esa discusión si es con Estados Unidos o si es con China y se ha recrudecido con Trump ahora mismo y están aquí que sufren. Entonces, vemos como un país disque soberano tiene que también en su discurso público manejar una especie de admisión de que son colonias militares de Estados Unidos y de que necesitan esa especie de padre que los proteja. O sea, un discurso muy parecido al que manejamos en Puerto Rico y un discurso muy parecido en términos de esa especie de excolonizado que se siente desprotegido en medio de una gran isla perdida en los mares del sur. O sea, hay unos paralelos extraordinarios que no es para consolarnos pero pues las colonias en el mundo existen de muchos sabores y tamaños y no somos no tenemos el monopolio de la colonización ni de la mentalidad colonizada en el mundo. Bueno, fíjate, ahora que mencionas eso es interesante el nuevo no sé si debe decir nuevo obviamente pero escuchando estos 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 neonazis de la con ellos se llaman entre comillas alternative right ellos justamente están utilizando mucho el término nacionalistas y se llaman así nacionalistas y le llaman nacionalistas blancos y es interesante porque y tú estás hablando de las colonias como este discurso vuelve fuertemente con revanchismo y a la misma vez me parece que entonces el imaginario anticolonial no ya solamente de la decolonialidad que es otra que es otra discusión obviamente que surge más a partir de los 90 que es una reflexión sobre el colonialismo pero con una mirada mucho más amplia y más con más intersecciones y demás pero es interesante ver como el mismo discurso también anticolonial dentro de los grupos oprimidos excluidos etcétera pues es posible que también surja es decir el verse como colonia en Estados Unidos por ejemplo la discusión de los puertorriqueños los afroamericanos entre otros del internal colonialism es una discusión que se desarrolló que ya mucho tiempo desarrollándose en los 60 cogió mucho mucho ímpetu y en los 70 también y mucho era precisamente reconociéndose como no solamente minorías sino como como bueno naciones oprimidas dentro de este imperio por una nación blanca y todo lo demás ¿no? un grupo supremacista y casi casi que todos estos discursos regresan entonces la lucha de los identity politics es o sea ya yo no o sea es muy difícil ver reconocer digamos ya uno va reconociendo como la identity politics pues los blancos también la asumieron y desarrollaron su propio nacionalismo blanco en la derecha quiero decir pero también como tiene nuevamente la importancia de ver la interseccionalidad y como si no se llega a esa interseccionalidad pues entonces es muy difícil entender esto y yo creo que o sea entenderlo sin que sin ver las conexiones cuando tú estoy contigo tú sabes se me hace hasta difícil explicarlo perdóname pero ha habido una especie de tendencia a criticar la el identity politics a ser responsable digamos de esta debacle política en Estados Unidos lo cual me parece reductivo una simplificación intolerable porque el mismo discurso hay muchos hay muchas voces dentro de esa gran sí exacto exacto bloque de ideas y una cosa que te iba a decir Juanqui que quizás de todo lo que uno pudiera destacar de ese bloque de ideas de los identity politics y sus luchas es bien importante el reconocimiento de cuando de los privilegios desde donde se habla se piensa se opina se actúa y creo que el punchline a muchas de nuestras críticas a esa intelectualidad cauta que quiere tiempo extra que quiere que esperemos indefinidamente y que seamos tan meticulosos y maticemos tanto al punto de que no podemos actuar ni pensar provisionalmente o a largo plazo pienso que el punchline aquí es que ese tipo de opinión se dice y se habla desde el privilegio y que a lo mejor pues ya me parece muy importante que mira Honey si tienes una posición estable en el mundo académico puertorriqueño sea en el sistema de la universidad de Puerto Rico sea el sistema privado sea el gran sistema de las universidades norteamericanas públicas y privadas si tú tienes una posición académica estable tú estás hablando desde el privilegio y me parece que hay que decirlo es obvio está de moda decirlo en el primer párrafo de cualquier escrito para tú sabes el disclaimer oficial pero me parece que no es suficiente me parece que esas instancias donde se habla desde el privilegio una y otra vez y nosotros mismos tendríamos que aplicarnos el cuento dentro de nuestras posiciones precarias porque tú sabes ahí perdóname tú sabes el privilegio no sé dónde lo dejé colgando pero sí sabemos que tenemos privilegio somos hombres ¿verdad? y se nos percibe como blancos en la cultura caribeña de donde venimos por lo cual sí seguro que tenemos muchas instancias de privilegio y posiblemente salen suenan de filas en este programa cada vez que abrimos la boca fine mea culpa pero hay hay que reconocerlo porque creo que mucha de esa cautela es una cautela que viene de la conveniencia viene de la incapacidad de tener empatía con la opresión porque sinceramente no se ha experimentado desde el lugar más extremo y más terrible perfecto esa es mi humilde opinión pues yo creo que esa es la opinión con eso vamos a cerrar el programa de hoy Miguel gracias un millón te quiero mucho un abrazo allá a Sydney Australia y nos vemos la semana que viene aquí en Puerto Crítico seguimos en lucha hasta la semana que viene escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita-radio en línea con tu mundo un abrazo y un abrazo un abrazo